Y seguimos con más de la presente emisión del noticiero Meridian. Usted conoce este nombre, Diony Guadagnino, el windsurfista profesional que participa en el Tour Mundial del Windsurfers Association y acaba de cumplir una destacada actuación en la válida de Gran Canaria y hace unas semanas además corrió una de las horas más grandes del mundo en Hawái. Nos cuenta sus experiencias y veamos este siguiente reportaje de nuestro compañero Richard Morales. En Venezuela disfrutamos de condiciones ambientales realmente privilegiadas. La isla de Margarita es un ejemplo claro de ello. Sol, arena y mar son elementos deseados en cualquier mes del año para muchos de nosotros. La conocida playa El Jack es un lugar ideal para realizar el apasionante deporte del windsurf y allí muchos jóvenes han hecho de esta disciplina su profesión. Diony Guadagnino es un windsurfista profesional de esa zona que ha dejado muy en alto el nombre de Venezuela. Diony acaba de regresar al país procedente de Europa donde consiguió su mejor actuación del año en el Tour Mundial y nos cuenta su experiencia. Estuve en Gran Canaria y bueno en la modalidad de la disciplina de slalom fue una cosa nueva para mí aunque igual practiqué toda mi vida de slalom en el jacket. Competí contra mis ídolos Antoine Alboz, también el campeón que lleva el récord de velocidad mundial, Finian Maynard, que lo gané también en la loser final y llegué primero y bueno con esos resultados la verdad estoy bastante sorprendido y bueno pude ir esta vez gracias a Dios a Gran Canaria y Fuerteventura, como te dije cuarto lugar en Gran Canaria y Fuerteventura me salió un séptimo puesto también en la final y bueno estoy bastante contento. Para todos los surfistas Hawái es el lugar ideal donde pueden hacer realidad sus sueños, correr las mejores olas del mundo. Entrenar allí te hará levantar tu nivel y ser el mejor. Diony Guadagnino lo comprobó y además pudo tomar la ola más grande del mundo de 11 metros de altura. Fue mi gran sueño correr en olas allá, mi sueño siempre fue correr en olas y pude después de 8 años prepararme para correr la ola más grande del mundo que fue mi logro principal, que lo pude hacer el año pasado y correr una ola de 11 metros. Para mí fue una satisfacción increíble, fue una adrenalina, o sea fue, parece un sueño, parecía de verdad y cuando yo bajé esa ola, de todas esas toneladas de agua atrás mío, parecido a esto atrás mío, pero fue la verdad muy extremo. Solo duró como 10 segundos la corrida de olas, pero fue una cosa así que no parecía real. Cuando vi las tomas después no lo podía creer, fue mi sueño, ¿no? Y como logré hacerlo, pues seguiré empujando los límites en el deporte y representando a Venezuela. Este año se realizó el Margarita Wild Wings 2009, y hoy participó y nos dio una buena noticia. El próximo año Venezuela podría organizar un evento mundial, avalado por la Federación Internacional del Wingsurf, la PWA. Sí, estuve en la Margarita Wild Wings hace unos años que ya no se ha afectado y bueno, logramos organizar el evento junto a lo organizado allá, mi hermana también, Víctor Martins. Gracias a ellos, con el apoyo aquí de Venezuela también, y bueno, si Dios quiere, el año que viene vamos a tener un evento al nivel mundial, Professional Wings Association, como se llama el tour mundial, y sería bueno porque aquí realmente en Venezuela tenemos las mejores condiciones, ya en el yaque pues tenemos muy buen nivel, y viento todo el año, buen clima, un ambiente demasiado bueno, y también bueno, para nombrar los roques, también adícora. O sea, aquí tenemos para mí las mejores condiciones para practicar. Johnny regresó este año al tour mundial de la PWA, luego de dos años y medio de ausencia, por cumplir compromisos comerciales, pero está listo para asumir sus nuevos retos. Bueno, mi próximo plan es ir para Ciudad Alemania, que es el último evento del año, que ahí están las tres disciplinas, creo que voy a competir en las dos disciplinas que son olas y slalom, comienza a finales de septiembre, es un lugar bastante frío allá, así que me tengo que preparar mentalmente para aguantar ese frío, que a veces cae granizo, aquí hay lugares bastante parecidos en condiciones como en adícora, así que creo que vamos a entrenar allá un poco. Finalmente, Johnny Guadagnino despidió la nota con un mensaje de aliento y buena vibra a todos los jóvenes que deseen iniciar en este deporte. Bueno, los invito a todos de Meridiano, por favor, bueno, únenos a compartir con este deporte tan increíble, el espremo, todas las disciplinas que quieras, tenés freestyle, ahí wave, que puedes correr ola de 11 a 20 metros, tenemos slalom, velocidad, o sea, tenemos todo para ustedes, es solo llegar al yaque o contactarnos, que estamos muy a la orden y bueno, que el que sueña puede y bueno, chao para adelante. Para su noticiero Meridiano, reportó Richard Morales.